Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del Pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a esta gran novena, en honor al Santo Cristo de la Grita. En este segundo día, hoy, fortalece Señor la fe de quienes recuerdan la santa pasión y muerte que realizaste para darnos la vida eterna. Y haz que, recordando esos misterios de nuestra redención, nos sirvan para enmendar nuestra vida, cumpliendo Tus mandamientos. Amén. Bendito seas, Señor. Hoy queremos llegar a Ti, Señor, a través de Tu gran mirada, de Tu mirada misericordiosa y bondadosa, de esa mirada, Señor, que has fijado en nuestro pueblo Venezuela. Por eso te colocamos a Venezuela, a Tus pies de la cruz. Bendito seas, Señor. Novena, en honor al Santo Cristo de la Grita, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Segundo día. Misericordia, Dios mío, por Tu bondad. Piedad de mí, Señor, en Tu bondad. Por Tu gran corazón borra mi pecado. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame de mis faltas, pues mi pecado yo bien lo conozco. Mis faltas no se apartan de mi mente contra Ti. Contra Ti solo pequé. Lo que es malo a Tus ojos yo lo hice. Por eso, en Tu sentencia Tú eres justo. No hay reproche en Tu juicio. Tú, ves que malo soy de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Tú, quieres rectitud de corazón. Enséñame en secreto lo que es sabio. Rocíame con el agua. Y seré limpio. Lávame y seré blanco cual la nieve. Haz que sienta otra vez el júbilo y el gozo. Y que bailen los huesos que moliste. Aparta Tu semblante de mis faltas. Borra por mí todos rastro de pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Pon en mí tu santo espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro. Ni apartes de mí tu santo espíritu. Dame el don de tu salvación. Que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Indicaré el camino a los extraviados. A ti se volverán los que no tienen rumbo. De la muerte presérvame, Señor. Y aclamará mi lengua a tu justicia. Señor, abre mis labios y cantará mi lengua a tus alabanzas. Un sacrificio no te agradaría. Ni querrás si te ofrezco un holocausto. Un corazón contrito, te presento. No abandones un alma destrozada. Favorece acción con tu bondad. Edifica de nuevo tus murallas. Y así te gustarán los sacrificios. Ofrendas y holocaustos que son justos. Ofrecerán novillos en tu honor. Amén. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Al acercarnos a Dios lo debemos hacer con total confianza. Al postrarnos al pie de Cristo, al pie del Cristo del Calvario, lo hacemos con la confianza que tuvieron María Santísima y Juan, que estaban seguros que el drama de la pasión terminaría en momentos de gloria. Si nosotros nos acercamos con humildad a Cristo, nos hará un corazón nuevo y estará plenamente seguro que desde ese momento le alabaremos y le ofreceremos sacrificios de alabanza. Amén. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Tú, que te complaces en perdonar y tener misericordia con los que te invocan, recibe en este día el arrepentimiento de todas nuestras culpas y pecados. Y así como David, rey de Judá, doblegó por su culpa, inscribió este salmo. Reciba, Señor, nuestra súplica de pie, como lo hizo el publicano en el templo de Jerusalén. Ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Amén. Gozos al Santo Cristo Contemplad al Redentor, muerto por la humanidad. Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados. Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decid. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Implorad auxilio al cielo y disponer el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo santo del cielo, el divino Salvador, siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. De rodillas se lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó. Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos, los gritos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás, siendo Él juez y dueño y Señor de la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal, que lo llevaron de uno a uno a otro tribunal. También lo abofetearon con una gran pasión. Quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor, que dio la vida por todos, siendo manso y paciente hasta el extremo del don. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía, pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor, condenando al Santo, al Divino Redentor. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Con la condena de muerte vino luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota. Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado, más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero. Su faz de rosa y carmín perdió su bello color y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos, le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor, quedando así el Salvador a la vista de todos. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Su Madre, María Santísima, su Madre de amor y dulzura, la más pura que al cielo fascina, al pie de la cruz se inclina, mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por toda la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Llegó el momento postrero, oh momento, cuando tembló la tierra con gran espanto de todos. El cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad. Fe, esperanza y caridad, darnos Jesús por tu amor. Jesús amado, Jesús amoroso, Cristo amoroso, que con tu mirada estás junto a nosotros. Acompaña a nuestra pobre Venezuela en estos momentos de aflicción y angustia. Míranos con piedad y misericordia y danos Señor, fe, esperanza y caridad por tu amor Jesús. Amén. Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre. Amén. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrendas y tu muerte, muéveme en fin y tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Cristo del rostro sereno, queremos colocarte en estos momentos a este gran pueblo de Venezuela, míranos con bondad, fija tu mirada en cada uno de nosotros y toma tú el control de todo lo que vive nuestra querida y amada Venezuela en estos momentos. Nos miramos en ti, Jesús clavado en la cruz y te pedimos perdón y este pueblo te clama fe, esperanza y caridad y te clama, Señor, protección, libertad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Santo Cristo, del rostro sereno, de la grita, divino Pastor, nuestra senda tu luz ilumine y al andarnos saliente el amor. Peregrinos de todos los siglos, peregrinos de toda región, siempre encuentran tus brazos abiertos, siempre abierto tu buen corazón. Por los montes y vallos andinos, mil senderos conducen aquí, estaría siempre el alma ante ti. Que la bendición de Dios Padre sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que siempre esté con nosotros y que en estos momentos tú que eres el Cristo del rostro sereno, con tus brazos abiertos y con tu buen corazón y con tu mirada fija en Venezuela, nos acompañes hoy y siempre. Amén. Bendecida noche para todos. Oración al Santo Cristo de la Grita Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. por serlo yo de mal te he ofendido y tus justos preceptos quebrantado. tu real palabras obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Santo Cristo del rostro secreto de la Grita Divino Pastor nuestra senda en cruz ilumine y al andarnos saliente de amor.